Buen día amigos, estamos en la Regina Lodge, en el Alto Paraná, en el lugar donde se hace el desafío, el desafío Paraná, el encuentro de pescadores deportivos que venimos todos los años. Estamos en los días previos, vamos a salir a probar cómo está el río, a intentar pescar las especies que tiene este lugar para darnos. Vamos a salir con nuestro guía, amigo Bullfishing, con el que pescamos el año pasado, bueno, volvemos a pescar. Música Y tenemos la tarde libre, así que vamos a probar, a pescar unas bogas. Vamos a pescar unas bogas. Para la boga, yo voy a pescar con la carnada tradicional, unos maizitos, que es con lo que se pesca la boga, habitualmente. Y el pulpo viene con sus ideas de cazadores de burguetas, que lo bancamos. Yo voy a hacer lo que me dijo Leán, Leán de Cazadores, es que pruebe con el famoso ejercicio de los pan prensados. Lo estuve prensando, es un pan que compramos en la ruta y lo voy a probar. Yo te banco, pulpo. Y aguanta que el cazadores de burgueta, vamos a río. Ah, la copa no, sí, es así. Hay que ser campeón de la muna, nos está acompañando esta copa, que es el premio final del desafío de la rellina, del evento. La trajimos y la vamos a llevar a todas las pecas, porque nada, desde que la vimos, nos volvimos locos con la copa. Bueno, chicos del desafío, ¿eh? Bueno, vamos a pescar, pulpo, dale, 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 vamos a ver que sale. Dale pulpo, le estoy dando, pero mirá, llevo. ¿Qué será, boludo? ¿Qué será, boludo? Es una boda. Ojo del motor. Acordate que ya se va a querer meter abajo del motor siempre. ¿Me copó? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo se copa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bajáte si querés. Eso, bajáte ahí atrás, que se me deja tocar a mí, pero... Vale. ¿La viste? Sí, la viste una boda atrás, pongo. Muy bien. Mirala, ¿la tenés ahí Maxi? ¡Fogón boludo! ¡Fogón! Esta es la boga que vinimos a buscar, la foto que le hacemos a esta boga tiene 4 kilos boludo Levantala pulpo cuando puedas Te guarda que la tiene la boquita sencilla ¡Te metimos votos papá! Pulpo de la bucha de tu madre A ver si pone boludo ¿Viste lo que es eso? De nada por el pan eh, de nada por el pan Gracias Leán, sabía que iba a funcionar Vos tenés que tener la caña en la mano siempre pulpo No hay vuelta boludo Acá abajo boludo, acá abajo con pan chicos Es como si le estarías poniendo limón ¿Entendés? Aguantala lo más que puedas con la trompa bien dentro del agua ¿Y cómo no le iba a picar la boga al pulpo? Así es el haz Él hizo algo diferente Nosotros veníamos encarnando con maíz Y el tipo eligió creer Y fue con el pan prensado Y sacó la boga y la caña se llevó por la cien Bueno animal, necesito que me digas como es el encarne con un coquito o que no encarne nunca con un coquito, te mostramos. Vamos arriba. Este es un coquito, es la fruta de una palmera. Una palmera, si. En el suelo pacucero. Tiene un carozo adentro, entonces le tenes que entrar por acá y salir de este lado de la cabecita. O sea, no pinchas el carozo, es que lo pinchas superficial. No, no, superficial, ahí la cascarita no va. Así queda. Este lugar tiene en particular eso. Que por momentos te golpea, te cae a palo. Parece que no vas a poder sacar nada y tenés que ser fuerte mentalmente, tenés que insistir. Ahí es cuando hablamos de insistir, hay que aplicarlo con todo su sentido de la palabra, hay que insistir. Estaba la opción de volver a almorzar y decidimos quedarnos. Quedarnos un rato más, se habían ido todos y teníamos que tener una chance más. Y nos quedamos. Vamos arriba, pulpito querido. Uno tenía que picar. Este no se puede escapar, pulpito. Cabo palazo, Román. Vení a hablar, papá. No vas a hacer lo que vos querés. Vas a venir para acá. Vos por el motor allá adelante. Que hijo de puta que es, boludo? Cuéntame. Cuéntame y también hay que ir. Cuéntame, perdame. Cuéntame. Este es un bello apresente por yo. Este es un bello apresente, amigo. Están Heatan. Empresente. Ya les voy, hermano. Este es un bello apresente, que es un bello apresente. Es un bello apresente. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí papá, ahora sí, vamos la Bueno, la verdad que fue impensado que nos pique este dorado con un coquito, veníamos haciendo una deriva con el coquito buscando el pacú, esa la verdad, estábamos buscando el pacú y la verdad que nos sorprendió a todos, fue increíble. No, y veníamos buscando el pacú con coco y nada, pensamos que era bueno porque se plantó y tiró una llevada buena, pero cuando lo vimos saltar no lo podíamos creer, dijimos, este dorado es vegano. Miren lo que es esta dorada amigos, esto es lo que venimos a buscar y por qué insistimos tanto cuando venimos al Alto Paraná, al río Paraná, esta vez en La Rellina, un hermoso lugar en el río Paraná, junto a un amigo, Bull Fishing, guía de pesca que no paramos de insistir de que llegamos, está muy duro, esta vez está muy duro, pero bueno, eso es lo que tiene este lugar, que siempre puede tener tu premio. Lo mostramos una última vez y se va este hermoso dorado vegano del Alto Paraná. ¿Se quiere ir? ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va? Chau. Es un alivio enorme, no sabés lo que es esto. ¡Gracias! 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 Se nos acabó la carnada y agarramos una naranja que teníamos en la conservadora. Me parece que viene dando vueltas como un armado. Bueno, ojalá que se transforme en Pacú. Guarda que nada fuerte para hacer. Vamos, se asome, por favor. Desarmado lindo. Las profundidades. Ahí está, ahí lo tenés. Sal armado, homívoro, comedor de naranja. Pero qué viaje. ¿Estás agarrando la técnica, boludo? ¿Entendés? Sí, bueno, para saber la técnica me sirvió. Pero... Pero va por ahí, boludo. ¿Qué hay, jajaja? A ver si puedo sacarlo sin tocarlo. Bien clavado, eh. Mirá, tiene un gozo en la boca. Vamos a sacárselo, boludo. ¿Un qué? No, está tragado eso. No, no, está tragado. ¿Qué tiene? No, está tragado eso. No, está tragado eso. Gracias.